Esto fue denunciado como promesa por un grupo de mujeres que son esposas o hermanas o familiares de los genocidas, que se ve que habían tenido una reunión con Milley antes de las elecciones y que le había prometido que una vez que llegue al gobierno les iba a dar el indulto presidencial, que supuestamente es una atribución que él tiene, pero que nosotros sostenemos, y todos los organismos de derechos humanos así lo consideran, que no corresponden delitos de lesa humanidad. Esto era evidentemente un pacto secreto, porque se habló en privado, nunca había dicho Milley que lo iba a hacer, pero parece que no cumplió, por lo menos en el primer mes había dicho que seguramente lo iba a hacer y por eso salieron a denunciarlo. Ahí, bueno, estaba como caso paradigmático la hermana de Alfredo Astiz y la madre también, firmando la nota, porque habían firmado una nota que salió publicada en el Diario de la Nación. Después tuvieron también una entrevista radial, en fin, una campaña que están haciendo presionando para que les den el indulto a los genocidas. Nosotros creemos que hay que estar alerta con este tema, porque ahora el gobierno ha puesto el foco de atención política en el tema del DNU y la ley ómnibus esta que se está tratando con más de mil artículos, que es imposible que se pueda discutir en el plazo que están planteando, bueno, además todo lo que contiene. Pero no nos sorprendería que pasado esta instancia se aboquen a este tema, a este tema de los genocidas, que hasta ahora no lo han dicho públicamente. ¿O hay temor de que algunos juicios de la verdad no continúen, se demoren, se posterguen, a partir también de la visión que hoy tiene el gobierno nacional sobre este tema? Nosotros esperamos que sigan, esperamos que sigan, pero estamos alertas en eso, observando también, porque yo creo que en realidad el Poder Judicial sobre eso ha tomado una definición en todos los niveles, desde la Corte Suprema para abajo, pero habría que ver, frente a las presiones políticas hay que estar siempre alerta porque puede haber actitudes acomodaticias que busquen frenar estos juicios.